La mejor manera para prevenir la transmisión de la gripe y otras enfermedades es aprender, practicar y enseñar hábitos saludables. Estos incluyen los siguientes. Nuestras manos lo tocan todo y puede transportar gérmenes a los ojos, la nariz y la boca. Dado que los gérmenes son invisibles al ojo humano, es importante lavarse las manos con frecuencia, aun cuando no parezcan estar sucias. Si usted está enfermo, el aire que sale de su boca al toser o estornudar puede contener gotas minúsculas de humedad que contienen gérmenes. La mejor manera de hacerlo es utilizando un pañuelo desechable o la manga de la camisa para cubrirse la boca. Recuerde tirar el pañuelo desechable y lavarse las manos. Evite toser o estornudar entre las manos. Estas pueden diseminar los gérmenes al tocar una superficie o al dar la mano a otra persona. Además, es importante que limpie y desinfecte las superficies utilizadas con más frecuencia. Guarde reposo en casa para una pronta recuperación y evite a toda costa frecuentar lugares públicos o conglomerados para que no contagie a otros. No olvide asegurarse que usted y su familia estén al día con las vacunas para evitar complicaciones virales respiratorias.